Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 Reforged, la campaña. Estamos ya en el capítulo 8, Bajo el cielo ardiente, y a ver quién nos tiene preparado, ¿no? Porque fue del aseo de Dalaran. ¿Estábamos para hablar, era? Ah, no, para el libro, ¿no? Para el libro. Una hora más tarde, en un monte con vistas a Dalaran. Qué bonito, ¿eh? Con vistas y todo, ¿eh? Tiene que valer un dineral ahí, un pisito. A ver... A ver... Pero si lo hemos hecho papilla. ¿No? Míralo. Hemos preparado el círculo de poder, siguiendo tus instrucciones, exánime. ¿Estás listo para empezar la invocación? Casi. He estudiado el libro de... Esta es de aguantar, ¿no? Sus conocimientos sobre demonios son asombrosos. Sospecho que era mucho más poderoso de lo que jamás imaginó nadie. Vaya. No lo suficiente para escapar a la muerte. Eso seguro. Lo importante es que hoy acabaremos el trabajo que él empezó. Que comience la invocación. Vale. O sea, este mapita es de aguantar, ¿no? ¿Media hora? ¿Hay que aguantar media hora? ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi vida por Nerthul. Ve con cuidado. A ver. Buah, está un poquito... Lo voy a bajar un poquito, ¿vale? A lo mejor ahora me he pasado, pero es que la escucho muy alto y me está dejando sordo, tío. Ah, no. Ya sé por qué, ya sé por qué. No. Pues está igual. Está igual. No, pues no sé. No sé, no sé por qué se escucha tanto. Laboratorio Goblin. Vale, vamos a... ¡Ojo! Nuestros exploradores han encontrado un alijo de minas terrestres Goblin. ¡Excelente! Nos vendrán muy bien. Aquí las minas terrestres Goblin. Que son estas, ¿no? ¿Y aquí qué tengo para hacer? Estoy mejorando esto, tengo esto... Vamos a seguir mejorando esto. ¿La minas para qué era? Para ponerlas y que exploten, ¿no? ¿Y qué tiro, tío? Es que todo lo que tengo me gusta, ¿no? Bueno, esto es un poco mierda. ¿Esto se stackea? Se stackea. Bueno, se stackea dos veces. Vamos a poner esto. Esto también por aquí. Vamos a hacer gol para sacar mucha madera. Que evidentemente eso de aguantar... No, no. A ver, podemos aguantar, pero... ¿Y lo divertido que hay es ir a matar? Lo que pasa es que ahora mismo con el ejército que tenemos no creo que podamos. Hostias. Ah, no podemos. Hostias. Ah, no podemos. Están atacando. Prended aquel tuzad a toda costa. No deben interrumpir la invocación. La invocación se ha completado. Yo creo que vamos a hacer... Una pila de goals aquí para la madera. Para que no falte. Para poder sacar un montón de... Para poder sacar un montón de... Para poder sacar un montón de... 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 De wheels. Vamos a sacar. En plan locura. Tengo madera, ¿verdad? Y nos iremos cargando... Es que claro, necesitamos un montón de madera, tú. Necesitamos un montón de... De esto. De maderita. Supongo que habrá varias bases, ¿verdad? De... De esta gente. Entiendo que sí, ¿no? Por fin. Solo deseo ser visto. Los condenados están listos. Ah, por fin. Vamos a pulear. La invocación finalizada. Eh. Así está mejor. La agonía de escarcha está hambrienta. No viene. Sus condenados están listos. El mundo eterno. Ah, por fin. Uf. La agonía de escarcha está hambrienta. Uf. De nada, esto no podemos ni de coña. De coña, de coña. Hay que preparar esto... Hay que prepararlo primero. Hay que prepararlo, gente. Por fin. Tienen un montón de... O sea, tienen el héroe. Nosotros ahora no tenemos dos héroes. Tenemos solo uno. Entonces, bueno. Hay que esperar, supongo, un poquito para... Para poder hacer esto. Estos ya están aquí. Que me faltan dos. ¿Dos? Sí. Habría que hacer aquí... Hombre, puedo ir poniendo las... ¿No? Puedo poner las minas aquí. Lo que pasa es que ahora mejoraremos también. Hay que mejorar las torres y todo. Por fin. Hay que mejorar las torres. Ya madera tenemos bastante. Y ahora el oro con dos minas, pues... La agonía de escarcha es cambiante. ¿Qué es su padre, tío? ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Qué pasa ahora? Mi vida por Nerzul. ¿Qué ordena? Me van a obligar a hacer torres aquí también, ¿no? Así me inclino ante tu voluntad. Voy a currar a ese porque... Tiene pinta que me lo van a matar. La furia de la legión abraza los cielos. Las barreras entre los mundos... Ah, que no lo tengo mejorado, tú. Hostia, tócatelos. La legión ha enviado canes manáfagos para que nos ayuden. Las bestias están a tus órdenes, caballero de la muerte. Vaya liadita, ¿no? Déjame, déjame. A tus órdenes. Déjame, 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 déjame. Obedezco con gusto. Ah, por fin. Oye, déjame. Déjame. Déjame, déjame. ¡Lol! Pegárale aunque sea el lich, tío. Déjame tranquilo los textos. Ha tomado un por culo, tío. Vale, vamos a empezar con esto ya, eh. Vamos a empezar a... ¿What? Es que hay que mejorar, hay que mejorar todo, tío. Hay que mejorar las torres, más que nada para que nos dejen tranquilitos. Y podamos atacar las bases humanas, ¿no? Pero una torre no vamos a poder. Ahora a lo mejor sí, porque acaban de empezar la partida, por así decirlo. Llevamos solamente siete minutos. Pero... Esto quedaba al mana, ¿verdad? Vale. O sea, tenemos esto. Esto que lo vamos a ir haciendo ya. Vamos a... Vamos a proteger todo, tío. Obedezco con gusto. ¿Por aquí qué hay? Otra base, supongo, ¿no? Es que estaría bien tener otra mina. Sería lo ideal, la verdad. Sería lo ideal. Tener otra mina. Vamos a pulearlos. Por el rey exánime. Cuidadito, ¿eh? A ver, tendremos que ir dejando morir unidades, supongo, para... Para sacar más Wyrm, ¿no? Ok. Vale, esto está saliendo de la base, con el héroe. Mira, aquí hay un héroe nivel 3 solamente. O sea, que esta base... Yo creo que la vamos a limpiar bastante rápido. Hostia, que hay otro ahí. Hostia, que pesado, ¿no? Hostia, que pesado. Cago en todo, tío. Por fin. A ver, en verdad, aquí no creo que haga falta, ¿no? Esto se conseguirá hacer, ¿no? Yo creo que me voy a meter con todo aquí, ¿eh? Tengo que ir. Ten con cuidado. La agonía de escarcha está enfriendo. Mejora finalizada. Vamos por atrás. Los infieles han abierto una brecha en la base. Finalizada. ¿Dónde se derramará misa? Mejora finalizada. La agonía de escarcha está enfriendo. Se necesita más oro. Vale. Así está mejor. Es que son muy pesados, ¿eh? Y aguantan muchísimo estas torres, ¿no? Por fin. Aguantan muchísimo, ¿eh? Va, ahí está. Tienen que alimentar. Ah, por fin. La agonía de escarcha está enfriendo. La agonía de escarcha está enfriendo. Por fin. Los quiero matar, ¿eh? Los quiero matar. Pero es que están... Tienen mucha torre y todo. A ver, esta torre está ya a punto de caer. Me hace falta más... Ah, ¿no es la Q? Ahora cuál es. La B. Me hace falta más Guirm. Ey, ¿y este? Se me ha quedado aquí. ¿Y esto qué? ¿A dónde van estos con un tanquecillo, tío? ¿Estás flipado o qué? Estás flipado. El tanquecillo no ha durado mucho, ¿eh? Vale. A ver, yo creo... Estos... Esto lo puedo dejar por aquí, tío. En plan... Para que defiendan, ¿sabes? Y esto no lo cargamos. A ver, que se vengan para acá. Aguantan muchísimo, ¿eh? Aguantan muchísimo las torres estas, ¿eh? Finalizada. Los infieles han abierto una brecha en la base. Aquí no va a hacer falta más... Aquí no va a hacer falta más torres, ¿eh? A ver, una cosa menos. Poquito a poco, poquito a poco. Vamos poquito a poco. Vamos limpiando, despacito. Venga, vamos. Ay, se lo he levantado, ¿eso? Ay, mierda. Ah, pero tengo maná. Bueno, pero tengo el aura, ¿no? Tengo el aura de recuperar maná, por lo menos. El aura este, ¿no? De momento vamos entrando, ¿vale? Gol en fuera. Vale. El héroe debería salir pronto, ¿no? ¿Y este pavo, tío? Que nos hemos matado. Vale, aquí seguimos sacando de esto, ¿vale? Bueno, no sé si... No sé si curar las arañas, tío. O dejar que las vayan matando. La agonía de escarcha está bien. Es que así tenemos más... ¿No? ¿Están aquí los torres? ¿Están aquí los torres? No, no, no. ¿Dónde vas? ¡Guau, guau, 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 guau. Vale, 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 vale. Le ha venido a ayudar el azul, loco. ¿En serio? ¡Ah, por fin! La invocación se ha completado. La agonía de escarcha está bien. Es cabrones, ¿no? La invocación se ha completado. Le deben echar una mano al otro. La invocación se ha completado. Están atacando nuestras ruedas. ¿Me lo matan? ¿Dónde está? Mira, mira, le ha venido a ayudar, ¿eh? La agonía de escarcha está abriendo una brecha en la base. Ahora te mató a ti aquí, gilipollas. Vente para acá. Así le quitamos la unidad, ¿no? La puleamos aquí, fuera. Eso es. Aquí nos están atacando por aquí. Solo hay que preocuparse de este, que tampoco porque se lo está matando el manáfago. ¡Hala! ¡Por listos! Cuidado, 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 cuidado. 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 Vamos a hacer alguna araña también, ¿eh? Que aquí sacan mucho aéreo, por lo que estoy viendo. Arsas no lo mangoneáis, ¿eh? Os reviento. Nada, pero no vamos a poder, ¿eh? O sea, acabar con las bases en este mapa no puedo, tío. Me quedan 15 minutos. Y hay tres bases, ¿no? La marroncita, esta naranja y... No me da, no me da. La agonía de escarcha está hambrienta. Guau, 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 guau. Mira lo que tienen aquí. Han sacado un montón de... Han sacado un montón de eso, tío. No me da ni de coña, ¿eh? No me da ni de coña. Tienen mucho aéreo y de todo. No la puedo... No la puedo terminar antes, esto, tío. Guau, y viene a por mí, ¿eh? Bueno, espérate, espérate. A lo mejor si palman ahora aquí el ejército que están trayendo... Creo que podemos entrarle, ¿no? Espérate, espérate. Espérate que ahora le entramos. Ahora le entramos a esta gente allí en la base. Al menos cargarnos alguna base, ¿no? Digo yo. Ahora ya tenemos dos dragones más. Ahora mismo tenemos... Tenemos mucho poder bélico. Esto lo puedo mejorar. Claro, ahora sacamos casi oro. Ahora es el momento de atacar aquí. Tenemos prácticamente todo aéreo. Las bestias están a tus órdenes, caballero de la muerte. ¡Dios santo, tío! ¡Cuánto bicho! ¡Hola! Nada, pero aquí la palma, aquí la palma. ¡Uf! Vale. Lo que pasa es que, claro, te puede venir el pesado del otro, ¿no? Ya no. Nada, pero esto que es solamente... Solamente... Bueno, espérate, es lo que pega, ¿eh? No, quiero aguantar, tío. Pero no aguanto aquí. Es que me quiero cargar esta base ya. Me da igual. No te creo. Por fin. ¡Quiero destruirlos, tío! Venga, morí. Putitos. Me han destruido la base. Me derramará mejor a finalizada. ¡Oh, Dios! Estoy por reventarles... ¡Los sociales han abierto a la brecha en nuestras fuerzas! Aguanta. ¿Ha aguantado eso? No, no ha aguantado. Pero están muertos. Esto lo destruimos ya, ¿no? A ver, a ver, a ver. Esto lo destruimos. Esta base está muerta ya. O sea, básicamente vamos a eliminarles... Con eliminarles... Con eliminar el castillo, ¿no? Eliminamos el castillo, los peones y ya no tienen manera de sacar historias, ¿no? ¿O qué? Creo. Aquí me falta uno. ¿Por qué me falta uno aquí? Ah, está aquí. Esta base no la quitamos de en medio. Pero vamos, no va a dar tiempo ni de coña, tío. Va a hacerlo todo. Es que ni de coña, ¿eh? Me vienen de otra con citon man, ¿no? Me vienen a la base también. ¡Guau! Cuidado. Pues cargamos esto por aquí. Vamos a cargarnos al pesado este, tío. Que nos está bajando ahí. Me está haciendo hasta hermanada, ¿sabes? Sufrirás un tormento eterno. Hostia, demasiada tarde. Me creía que morirían antes. No sé si llega, ¿eh? Sí. Uf. Uf. Al palo, ¿eh? Al palo, ¿eh? Vale, esta base ya no tiene... Esta base ya no tiene nada. O sea, no tiene nada. No tiene peones, ¿no? No tiene peones para hacer el castillo de nuevo. O sea, que debería estar finiquita. Y esto de aquí... Están atacando nuestras fuerzas. Están atacando nuestras fuerzas. De con cuidado. Por fin. Aquí está pegando un caballero. Pero ellos siguen sacando... Siguen sacando caballeros. Digo así. ¿Dónde están el grupo este? Pero bueno, ya supongo que se quedarán sin... Bueno, al menos que la IA se pase oro entre ellos. Que no creo. No, es más. Creo que ya no están haciendo... Mira, ya no están sacando nada. O sea, esta base ya está finiquita. La agonía descalza está embriada. Esta base ya está afuera. Mejora finalizada. La cuestión es... Están atacando nuestras fuerzas. La cuestión es... Yo puedo meter aquí un... Una mina. Por fin. Me han dado más cosas. No, no. Esto es lo que tenemos. Vamos a recuperar el perrete este. Solo deseo servir. Los condenados están listos con gusto. Pues vamos a ir a por otra, ¿no? Vamos a ir a por el jambo este. Nos quedan diez minutitos. Nada, pero es que las tres no puedo. Ni de coña. Aquí tienen visiones. La agonía descalza está hambrienta. Están atacando nuestras fuerzas. Guau. Por fin. Malditos cabrones. Estos se han puesto a atacarme, ¿sabes? Están atacando nuestras fuerzas. Por fin. Han enviado a los poderosos infernales para que nos ayuden. Reúnelos rápido, caballero de la muerte. Están a tus órdenes. No puedo invocar ahí. Empezamos las tortas ahora con los otros, ¿eh? Bastante nice esto. Pero claro, estos bichos no pegan, no pegan al aire, ¿no? Me están reventando las torres, los cabrones de los pajaritos de mierda. Putos bichos. Me han reventado. Por fin. Buah, ¿eh? Si me lo llevo. Espera, 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 espera. ¿Qué pasa ahora? Espera, espera. Espera, espera. Tralaneamos, ¿eh? Por fin. Se lía aquí, ¿eh? Ven con cuidado. ¿Quién quiere defender cuando podemos atacar, no? Están listos. ¿Quién quiere? Nadie. Por fin. ¿Quién quiere defender cuando se puede atacar? Y esto yo lo puedo curar, ¿verdad? Voy a matar al tonto ese, tío. Que me está reventando los... O sea, ¿aquí no me atacan? ¿Este puede hacer cosas aquí o...? Creo que sí. Vale, esto de aquí no pasa nada, creo. Esto se defiende. Oye, ¿pero esto quiénes son, tío? Oye, oye, oye. ¿De dónde salen esos, tío? ¿Esos no están acabados ya? ¿Ya? Me están trolling, tío. Me están trolleando. Me están puto trolleando, tú. Los tíos estaban muertos, ¿no? Voy a cargarme todas las torres estas. Sacamos las torres rapidito. Ahí está. Como aguantan los golen, ¿eh? Los golen aguantan bien, ¿eh? Sé que podrían revivir ejército, pero... Bueno, pues esto, otra base destruida prácticamente, ¿no? ¿Cómo que una vez he echado la base? Hostias. 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 Espérate, hay que volver, hay que volver. Dejamos esto para luego. No te creo. Cuidado que la liamos, ¿eh? Hace falta aquí... Yo creo que hace falta... Hace falta otras cosas aquí, ¿eh? La estamos liando, ¿eh? Estamos liando aquí un poquito, ¿eh? ¡No! A la puta. Maldita sea, tío. ¿Dónde están los win, tío? Es que el azul saca mucho ejército, ¿eh? El cabrón. No, 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 no. No tengo, no tengo de estos, tío. Tendría que hacer... Nada, tío. Esto no... Tendría que hacer... A ver, que no nos van a ganar. Pero yo lo que quería era matarlos a todos, tío. No vamos a poder. Tendría que haber hecho... Tendría que haber hecho más arañas. Porque ahora con los goles, estos y todo, ¿sabes? Bajas las arañas y las revientas. Bueno, me descuartelillo un poquito. Puedo venir aquí a reventaros. Sí, ¿no? A ver, nos cargamos dos bases, yo que sé. Buah, ya... Es que mira, mira... ¿Pero cómo saca ejército así de rápido, tío? Oye, dejad de estafarme. Buah, este cabrón sigue aquí haciendo cosas, ¿eh? No estará haciendo mucho, pero... Qué cabrones. A ver si me dan... A los cinco minutos me van a dar otra oleada de golem, ¿verdad? Tiene pinta que sí. Tiene pinta, ¿verdad? Hago arañitas, hago unos pocos arañitas y hago más de estos. ¡No me dan otra oleada! En serio. Qué timo, ¿no? Va, tengo los goles ahí que han desforestado ya todos, ¿sabes? Bueno, esto supongo que lo mismo. Estarán ya fuera prácticamente, ¿no? Podrán sacar a lo mejor... Es que se tienen que estar pasando oro los cabrones. Porque realmente si no tienen... O sea, este tío no tenía ni peones, ni tenía... Ni tenía castillo, ¿no? Me están timando esta gente. Se están quedando conmigo. Va, vienen otra vez, tío. Vale, los hemos pillado a mitad. Los hemos pillado a mitad. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. Hemos pillado a la fércita a medias. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno porque se han quedado ahí todos los pollos, ¿sabes? Nosotros llegamos aquí, le limpiamos el héroe, le limpiamos la melee. ¿Qué estáis haciendo, cabrones? Que se entretengan con los tiguras. Es más, ese será el casi último push que tendrán, ¿no? Esta gente ya aquí... Bueno, es que siguen sacando cosas y no tienen ni cuartel. Es que... ¿Qué es esto? ¡Soyos unos chetos! Están usando hacks. La máquina, tío. ¿Por qué no paran de sacarme... ¿Por qué no paran de sacar cosas a cascoporros? Y no tienen peones, no tienen nada. Y el azul, ¿qué pasa? ¿Le da dinero a todos? A todos le da dinero, el azul. ¿Dónde están los pájaros estos? ¿El azul qué pasa? Que tiene una base que le da infinito dinero. Han matado a este. Me están usando chetos, esta gente. Son unos tramposos. Me han matado a las arañas ya también, ¿no? Pues voy a... No sé, voy a limpiar en los cuarteles, ¿no? Al tonto este, a ver si... Yo qué sé. Más que nada... Porque claro, como estamos haciendo el canelo y no estamos haciendo defensa prácticamente y nada... Mira, 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 mira. Y no paran de sacar cosas, ¿eh? Oye, oye, oye. Si son unos chetines, ¿eh? Son unos chetos. Mira, 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 mira. Mira, mira, ahí sigue, ¿eh? Oye, qué tramposos. A ver, todo aquí. Y todo aquí. Para que no salga el héroe, no salga nada. Pero... Pero qué pasa, que no está preparado esto para que alguien haga... Claro, te ponen... Resiste 30 minutos y qué pasa, que no está preparado para que la gente haga esto. Y le da igual, y es como que tienen oro infinito. O cómo va. De dos minutitos, gente. Nada, al final la vas a hacer, pero evidentemente ya no podemos con ella. Pero vamos, estoy viendo que da un poco igual, ¿no? O sea, aquí siguen sacando cosas. Va, aquí viene el último push. El último push. La agonía de escarcha está hambrienta. El último. El último. Resistid. Hay que defender. Nuestra victoria está cerca. Vale, le entramos por aquí. Y ya está. What the fuck? ¿Qué me estás contando, tío? Ay, ay, qué tramposillos, eh. ¿Qué tramposos, oye? Vaya tramposos, eh. A ver, que esto evidentemente con más torres y más de todo, ¿vale? Pues lo defienden mucho mejor, ¿no? Ya lo matan. Pues te está mangoneando, ¿eh? No es por nada hartas, pero... ¿Hola? Hostia. Hostia. No ha sido buena idea, ¿eh? Intentar matar las bases. Lo que pasa es que era porque me da la sensación de que no valía para nada, ¿eh? Para nada, para cero. Seguían sacando unidades ahí, cholo. Hostia puta, tú. Temblad, mortales. Y sentid la desesperación. Este mundo ha llegado a su fin. Buen trabajo, exánime. Mi plan ha salido a la perfección. Perfecto. Lord Archimonde. Todos los preparativos están listos. Muy bien, Ticondrius. Dado que el rey exánime ya no me es de ninguna utilidad. A partir de ahora, los señores del terror estaréis al mando de la plaga. A tus órdenes, Lord Archimonde. En breve ordenaré que decomienzo la invasión. Pero antes les daré una lección ejemplar a esos miserables magos. Enterrando su ciudad bajo las cenizas de la historia. Hostia, viene en cinemática, ¿no? Se viene, ¿no? Vaya doblaje. El rey exánime también predijo esto. Quizás aún tengas un papel que desempeñar en su gran plan. Chan, chan. ¿Y ahora viene cinemática? Ya hemos acabado entonces la de Lundean, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Ahí está. Con su arena. Y su hechizo rúnico. Ahora se escucha muy bajo, lo siento, gente. Ya no lo puedo mirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojo, ¿eh? Esa huella que luego no se... Vaya tela Vaya tela Buah, este te montó una maqueta guapísima en un momento, ¿eh? Este también es un papu, ¿eh? El papu de papus es El archimundo Y voló Acaba aquí Acaba aquí Bueno, pues nos la hemos pasado, ¿no? A ver Tengo curiosidad La destrucción, correcto Ya empezamos en el próximo episodio Pues ya empezamos con la... Ah, con la invasión de Kalindor Con la campaña de los orcos Pues bueno, gente Espero que os haya gustado Intentar darle al botoncito de me gusta Ya sabéis que un comentario pues también se agradece Con lo que penséis del vídeo O que os ha parecido Básicamente ya os lo digo, ¿vale? Yo no voy a tratar como tonto Simplemente por el tema de interacciones Mientras más interacciones tenga un vídeo Youtube lo promociona más, ¿no? Y nada, como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego